Bienvenidos a MyLogitutoriales. Hola, soy Lola y voy a hacer un texto estilo Lava. Entonces nos quedará poco más o menos como este de aquí. Para eso vamos a hacer un archivo nuevo. Luego, pondremos de anchura 600 píxeles, de altura 300, resolución 72, color RGB y le ponemos color de fondo. Tiene que ser negro, entonces aquí tengo puesto el blanco y el negro para fondo, porque tiene que ser negro. Ya le digo OK. Ahora aquí en esta parte voy a escribir un texto. Entonces primero cogeremos la herramienta de texto y nos buscaremos un texto que sea recio o sea gordico, porque queda más bonito. Entonces ya tengo puesto aquí uno. Este en ZIL es el que he puesto, pero eso ya cada uno se lo pondrá a su gusto. Y ahora escribo aquí Lola. Lo hago también con mayúsculas, porque así queda más grande que para este estilo queda mejor. Ahora lo voy a hacer un poco mayor. Le doy edición transformación libre. Para adaptarlo un poco más a la medida esta de aquí. Una cosa así lo dejaré ya así dentro. Quito la selección. Y como luego hay que volver a hacer uno igual que esté, entonces voy a duplicar la capa. Con CTRL J. Y la voy a bajar debajo del fondo, para tenerla para luego, porque como tiene que ser idéntico, así ya lo tenemos a la medida. Doy doble clic al candado de la capa del fondo, para hacerlo capa y poderla bajar, porque si no, no nos dejaría bajar el fondo. Y me pongo en el texto de arriba. Entonces ahora uniremos el texto con el fondo. Iremos a capa y combinar hacia abajo. Ahora vamos a dar aquí viento. Entonces iremos a filtro, estilizar, viento. Pondremos, tendremos marcada aquí la opción de viento, y aquí marcaremos desde la derecha y diremos OK. Ahora con CTRL F haremos otra vez, porque así volvemos a repetir la misma opción y ya se hace más fácil. Y ahora otra vez viento, pero esta vez a lo contrario. Filtro, estilizar, viento. Esta vez marco desde la izquierda. Digo OK. Y vuelvo a hacer CTRL F para hacerlo doble. Ahora en esta parte de aquí ya le haremos nubes de diferencia. Entonces iremos a filtro, interpretar, nubes de diferencia. Ahora ya tendríamos que volver a escribir el nombre. Como ya lo tenemos escrito, pues de aquí lo subo a la parte de arriba. Y ya lo tenemos y a la medida así está exacta. Lo que voy a hacer es separarlo un poco hacia la parte de la izquierda. Me pongo en la parte del texto, en la capa del texto. Y lo separo así hacia la izquierda para hacer un poco la impresión de que es en 3D. Que nos quede un poco así en 3D. Y a este de aquí le voy a quitar un poco de opacidad. De aquí le voy a poner unos 70, una cosa así. 70, 70 y ya. Así. Le quitamos opacidad. Y ahora iremos a hacer filtro. Bueno, primero voy a hacerle también un poco de viento una vez. Entonces voy a filtro, estilizar, viento. Y se lo doy hacia, si al hacer esto nos sale una ventana que nos dice que rastericemos la capa, pues le decimos ok. Y ahora el viento lo doy desde la izquierda para que vaya hacia la derecha. Le decimos ok y ya viene el trocico este de aquí así. Pues ahora ya voy a hacer extrusión. Filtro, interpretar, no, estilizar, extrusión. Pondremos, tendremos marcados la opción de cubos y según brillo. De tamaño pondremos 2 píxeles de profundidad 40 y también marcado en las caras frontales sólidas. Y decimos ok. Ahora combinamos otra vez la capa. Capa combinar hacia abajo. Así. Y le decimos invertir. Imagen, ajustes, invertir. Ya la tenemos así. Y ahora iremos a imagen, ajustes y equilibrio de color. Y ahora ya le vamos a dar los tonos. Nos ponemos en la parte de sombras. Y aquí, en esta parte de aquí, haremos más 100. Más 100. En el centro lo dejaremos a cero como está. Y en esta otra parte de aquí pondremos menos 40. Así. Ahora me pongo en los medios tonos. Y voy a marcar en esta parte de aquí 70 más 70. Más 70. El del centro lo dejamos igual a cero. Y en esta otra parte de aquí, menos 70. Así. Y ahora en las iluminaciones. Me pongo en iluminaciones y en esta parte de aquí daremos más 80. El del centro lo dejamos igual a cero. Y en esta otra parte de aquí, menos 50. Así. Y entonces ya le decimos ok. Y entonces ya nos queda así el texto que parece que sea la lava de un volcán. Así. Hasta aquí este tutorial. Espero que les guste. Y gracias por visitar de vez en cuando mi canal. Gracias.